En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo y en María del Carmen nos invitan a salir en misión permanente, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al salir de la cenagoga, Jesús entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les increpaba y nos dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo. Para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, También a las otras ciudades debo ir a anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Ese espíritu misionero de Cristo, que además rebuye el elogio, nos debiera mover a nosotros también a salir de nuestras más diversas zonas de confort e ir a otros lugares. Porque para eso hemos sido enviados desde el día de nuestro bautismo. Porque para eso hacen falta, en medio de la Iglesia y del Chile de hoy, hombres y mujeres que no se cansen, que no se instalen, que no se acomoden y que puedan desprenderse de lo que pudiera ser un legítimo reconocimiento, estatus, personal o comunitario, para ir más allá, para salir constantemente. Porque es un deber anunciar a otros la buena noticia del reino de Dios. De la mano de la Virgen del Carmen, desde esta primera semana del Mes de la Patria, renovemos nuestro espíritu misionero. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Gracias. Gracias.